¡Ayuda! ¡Estoy encerrado, güey! ¡Ah! ¡Ah! Juegue bien. ¿Te gusta mi bola de nieve? Es fosfo. Al mejor profe del mundo, gracias. ¿Puedo pasar, profe? Adelante, pero con retardo. El torte se anda besando con Rafa. ¿Qué esperas para grabarlo, güey? Grábalo, así me saca el celular y... Estás en el pleno pinche siglo XXI. Están viendo que yo no les restrinjo el uso de celulares y... Todavía... Todavía se ponen... Se ponen... Se ponen frescos. ¡Ah! Pinches güeyes. ¿Qué onda, señor puerco? Es un poco tocapelotas. ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Hablando del rey de Roma! O sea, me cayó encima el hijo de su puta madre. O sea, espérame, ahorita te voy a matar, carnal, espérame. Maldito hincha pelotas. Y luego las putas alas que nomás me hacen volar. A ver, ahora sí ven, yo tengo mi armadura. Tengo mi armadura, hijo de puta madre. ¡Órale! ¡Órale! Vengan, que hermanos, les van a faltar pendejadas de mierda. Maldito mobo, ojalá te eliminen un día del puto juego de mierda. ¿Cuántos más, puñetas? ¿Cuántos pinches más? Ay, casi me caigo por quitarme las litras. En algo, güey, es muy de mexicano, güey. O típico que llega el repartidor y te da la pizza y te dice provecho. Y les desgracias igualmente y tú, güey, te quedas así como... No sé, tu cerebro hace como cortocircuito, güey. En la siguiente ya vamos a poner el pistón en un vaso. ¿Por qué operas tu cámara? Porque traigo pistón en la mano, carnal. ¡Ando haciendo algo que no se debe! ¡Ando pisteando mientras manejo, compa! A mí nomás me pasó que una vez iba llegando a mi depa, güey. Y uno de mis roomies estaba cenando, güey. Pero no, o sea, no del cenando que normalmente la gente piensa, güey. O sea, llegué con un compañero, güey. Bueno, con un vecino, güey, que se llamaba Alejandro, güey. Llegamos, güey. De comprarnos unos pinches tacos, verguísima. Nos sentábamos así en el comedor y estábamos así. Y ya nos escuchábamos el... Y yo así como de puta madre, cabrón. Mejor nos fuimos a sube pa' comer, güey. ¡Eso, verga! ¡No! ¡Me cago en...! ¡Eso, verga! ¡Estúpido! En primero vamos a dormir. ¡Wii! ¡Ay, güey! ¡Ah, ah! ¡Ay, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya va, momento! ¡Ja, ja! No mames, ¿cómo me mató? Huevos, me mató una pinche Claymore, güey O sea, me tuvo que matar el juego Porque si no Estos güeyes, estos inútiles no me mataban, güey Pero puedes instalar Minecraft, Java En mi compu que es Windows 7 Eh, sí, 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 sí lo puedes Este Literal vamos a subir Hasta el último bloque posible ¿Cuántas estrellas se donó el 380? Para subir No, 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 está cañón, bro No, no, no llego ni queriendo O sea, volando no llego al punto este Mira, ahí está 256, ¿ok? 256 es la capa más alta en la cual Puedes, este, construir Y el final de esto Es Bedrock, ¿ok? Entonces, ahí les va, güey Uy, güey No lo vi venir Ok, morí Oh, no, estoy en los Spawn Chunks Detalles Snapshot 20W51A Ahí vamos Ahí vamos, ahí vamos ¿Qué onda, vieja a mí? Uy, salió Ahí, este no era Ahí les va No le di, güey ¿Qué onda, perros? Ese flechazo, miren De legolas Estoy encerrado, güey Nadie Absolutamente nadie Voy a estar llegando a los 4K Esperen, esperen, esperen Vamos a reiniciarlo, esperen Ah, cámara Ahí está la cámara Ojo Nadie Absolutamente nadie Pizar llegando a los 4K Yo le iba a grabar Pero en baja calidad Y ella me dijo Que no, que no está Es una maldita loca Una ratatá Ella lo que quiere Es que la ponga en 4K 4K Yo le quiero dar En 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 4K Estoy cobrando por el party Más de 70K Tienes que beberte mamito Te chinas K Si tu mujer se pasa conmigo La mamá Por este loco La mujer Y bota más agua Que la ca Me agarró los ticos Y recógelo Tienes que beberte mamito Te chinas K Tienes que beberte mamito han Sincronización Sincronización Gracias por ver el video.